Deportes, patrocinado por Station Casinos SPN Sports. Descarga la aplicación hoy. El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo en Las Vegas que la liga comenzará a explorar si hará planes para agregar un par de equipos de expansión. Durante una conferencia de prensa en el Thomas Amag Center, en donde se está jugando la liga de verano, dijo que Las Vegas y Seattle podrían ser los potenciales ciudades para los nuevos equipos. La NBA está cerca de finalizar un acuerdo de derechos de medios y un nuevo acuerdo de negociación colectiva. La expansión sería el próximo tema en el que se sentaría la liga.